¡Hola niñas y niños! Esperamos que todos se encuentren bien después de lo que ha sucedido en nuestro país. Yo aún estoy un poco nervioso. ¿Y tú estás? Bueno, la verdad también. Aún me siento confundido. Lo que vivimos hace unos días ha sido difícil y muy triste. El miedo, el dolor, la angustia, incluso las ganas de llorar son emociones y sentimientos que todos vivimos. Situaciones tan fuertes como estas a todos nos afectan y es natural que esos sentimientos se nos queden por un buen tiempo. Lo mejor es estar tranquilo y recordar que hay muchas personas, adultos que están trabajando para que todo vuelva poco a poco a la normalidad. En este momento es importante estar cerca de tu familia y de tus seres queridos. Platica con ellos sobre lo que sientes y las dudas que tienes. No te guardes nada. Si puedes, haz lo que acostumbras normalmente. Escucha música, ve tus películas favoritas, lee un libro. Y si dibujas o escribes, puedes compartirlo con nosotros. Tómale una foto y pídele a un adulto que la mande. Recuerda que siempre puedes estar en contacto con nosotros. ¡Once niños contigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!